Bien, gracias a todos por estar aquí hoy. Vamos a hablar de comunicarnos mejor, lo cual es muy importante porque la comunicación es algo que usamos todos los días, ya sea con nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros amigos, en la iglesia, con Dios. Por lo tanto, la comunicación es muy importante para asegurarnos de que estamos transmitiendo nuestros puntos de vista y que también estamos escuchando a los demás que nos hablan. Salmo 32, te instruiré y te enseñaré el camino por el que has de andar. Te guiaré con mis ojos. ¿Cuál es el propósito de la comunicación? ¿Y por qué es importante la comunicación? Algún comentario, ¿por qué es importante la comunicación? Acabamos de hablar de ello, pero algo más. Bien, el propósito principal de la comunicación es transmitir información, ideas, emociones, intenciones a individuos o grupos. Desempeña un papel crucial en varios aspectos de la vida humana, incluido el intercambio de información. La comunicación nos permite compartir conocimientos, hechos, datos con otros, facilitando el intercambio de ideas y la difusión de información. Todo vital para nuestra salud, para la salud de los demás. Al expresar emociones a través de la comunicación, podemos expresar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, lo que nos ayuda a construir comprensión y conexión con los demás. Una vez más, destacaría la comprensión y la conexión con los demás. Porque si te estás comunicando y no estás construyendo entendimiento y no estás construyendo una conexión con los demás, entonces hemos perdido el blanco. Una vez más, recuerda que la comprensión y la conexión en la comunicación Influir en los demás La comunicación es un medio de persuasión en el que podemos influir en las creencias, actitudes y comportamientos de los demás a través de argumentos, razonamientos y apelaciones emocionales. Coordinación de acciones La comunicación efectiva es esencial para coordinar actividades, tomar decisiones, colaborar con otros para lograr objetivos comunes. De nuevo, acontecimientos de la vida cotidiana Todos los días nos comunicamos con los demás y lo que estamos aquí para hacer es perfeccionar eso y hacer un mejor trabajo de comunicación. La comunicación juega un papel vital en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones interpersonales, fomentando la confianza y creando un sentido de pertenencia. Puedes ver por qué la comunicación es tan importante. Y si no te comunicas adecuadamente, tienes problemas con las relaciones, con las acciones, la coordinación de acciones en el trabajo, hablar con otros, compartir información, simplemente conectarte con la gente. Aprendizaje y comprensión La comunicación facilita el proceso de aprendizaje al permitir el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas, lo que conduce a una mejor comprensión y crecimiento personal. Entender a la otra persona, y al mismo tiempo, tu crecimiento personal, y ayudarla también. A través de la comunicación, las personas pueden identificar y discutir problemas, explorar posibles soluciones y llegar a un consenso o compromiso. Y eso es lo principal, comprometerse. Y comprometete porque realmente entiendes, no porque estés intimidando a la otra persona, o preguntándole suficientes veces que está agotada y dice, está bien, eso no es realmente resolver problemas. Autoexpresión La comunicación permite a las personas expresar sus identidades únicas, opiniones, creatividad, contribuyendo a la realización personal y la autorealización. Cuando te comunicas bien, en realidad aprendes quién es esa persona, quién es realmente, no sólo hola y adiós. Eso no es comunicación La comunicación efectiva es esencial para que los individuos, las organizaciones y las sociedades funcionen de manera efectiva. Resuelvan conflictos y logren sus objetivos. Implica no sólo el intercambio de información, sino también la capacidad de escuchar, comprender y responder de manera apropiada con respeto. No puedes tener una conversación con alguien, si no estás escuchando respetuosamente. No significa que estés tratando de entender. Sólo estás pensando en lo que vas a decir. Eso no es tratar de entender a la otra persona y responder apropiadamente a los demás. ¿Tienes alguna pregunta antes de continuar? Sí, adelante, por favor. Así que, volviendo a lo que acabas de decir, escuchar respetuosamente también es escuchar activamente. Sí, lo cual es algo sumamente importante, no sólo en el entorno laboral, sino también en el entorno doméstico. Una cosa es escuchar a alguien, y otra cosa es escuchar a alguien. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años al tener a todas estas mujeres a mi alrededor, es que tengo un montón de chicas, cinco de ellas en total, incluidos dos perros, que escuchan activamente lo que dicen y no tratan de diserir, disdecir, separar. Decir. No tratar de hacer un paralelismo con las cosas que dicen, sino comprender realmente lo que dicen es extremadamente importante para escuchar activamente y luego responder activamente. Así que esas son las cosas que he entendido, y creo que esto realmente habla de cómo comunicarse verdaderamente con las personas. Así que estás haciendo algunos puntos realmente buenos. Genial, y dirías que parte de tu proceso que has aprendido es ir más despacio. No tratar de meterte en medio de cuando te hablan y esperar pacientemente para que puedas entender. Y de nuevo, y he hablado del hecho de que solíamos entrenar a las personas para que testificaran en la corte. Y eso es lo que solíamos enseñarles, a escuchar todas las preguntas y no a intervenir. Porque mucha gente, a mitad de la conversación, ha dejado de escuchar, y ya está procesando lo que te va a decir. Así que eso no es realmente escuchar activamente. Y luego hay otra parte en la que también tienes que pensar, que es cómo despejas tu mente para no contarte una historia antes de que la historia salga a la luz. Esa es una parte extremadamente importante de la comunicación y de hacerlo de manera efectiva. Dos componentes de lo que he encontrado que funcionan muy bien, y estas son las cosas, así que como líder en mi trabajo, creo que uno, tienes que tratar de entender, y luego dos, es aceptar activamente lo que sea que vaya a ser esa retroalimentación, así que de esa manera. Puede trabajar un diálogo de ida y vuelta. ¿Qué tal no ofenderse desde el principio? Pero podría ser cualquiera, pero depende de cómo lo abordemos. ¿Y cómo actúas? Sí, Julie, adelante. Sí, esto es muy bueno. Estuve hablando con Carlos antes, y hay un libro que acaba de salir que se llama Super Communicator, y hay tres cosas principales. En realidad, todo esto encaja en lo que llaman tres categorías de conversación. Una es una conversación emocional, la segunda es práctica, cómo compartir información, y la tercera es social. Entonces, si alguien viene a ti y te dice, oh, me siento terrible, no quieres responder con prácticas y decir, oh, bueno, lo intentaste. No, quieres conocerlos donde están y luego guiar la conversación para que sea práctica. Entonces, es interesante cómo encaja esto. Todos encajamos dentro de esos tres de los que habla este libro, los tipos de conversación y si quieres que coincida con la persona. Si quieres ser un supercomunicador, tienes que coincidir con ellos en la conversación. Claro, sí, sí, algo así como la forma en que Dios nos habla, ¿verdad? Exactamente. Y es interesante porque piensas en la conversación, piensas en hablar. Pero creo que lo que hace que una conversación sea genial es escuchar. Y, obviamente, hay que hablar ahí, pero escuchar es realmente lo que hace que una conversación sea genial. Algo que mi mujer me ha exigido al principio, y que acabo de aprender, y que se repite. Para que sepan que sabes lo que te han dicho. Así que te dicen algo y luego les repites lo que te han dicho. Asegúrate de que lo has hecho bien, ya sabes, y luego mira cuál va a ser tu respuesta. Pero la repetición es importante. Lo estoy aprendiendo. Al principio solo lo hacía porque se esperaba de mí que fuera una molestia. Pero ahora me doy cuenta de que hay una ventaja en eso. Es solo porque estás repitiendo lo que te dicen para asegurarte de que sepan que los has escuchado, y les estás dando el debido respeto y escuchando. Y es algo bueno. Y probablemente esté ralentizando el proceso en lugar de ese ir y venir. Fuego rápido de ida y vuelta. Se lo repites. En sus propias palabras. Sí, en tus propias palabras. Eso dijiste, y les repites, y les das la oportunidad de autocorregirse. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que dijiste, Bob, 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 y luego escuchan lo que te acaban de decir, ya sea ofensivo o hiriente o lo que sea, y lo he tenido hiriente, donde la mirada hacia atrás es como, uj, eso no es del todo. Hay una afirmación involucrada en eso. Sí, sí, exacto. Hay una parte importante de la afirmación de que realmente ayuda a impulsar la discusión. Sí, y terminaré con eso si me lo permiten. Solo diré que el contragolpe no funciona y es extremadamente destructivo. No estás de acuerdo. Bueno, eso fue lo segundo en ese libro, super comunicador es escuchar, escuchar. Para ser un buen oyente, tienes que dejarlos hablar sin interrupción. Dijeron que si interrumpes, básicamente le estás diciendo a esa persona, lo que está diciendo no es importante para ti. Así que sin interrupción, y luego parafraseas lo que están diciendo. Y si es realmente importante, te preguntarás, lo entendí bien. Y tratar de entender, que es exactamente lo que dijiste, tratar de entender debe ser el objetivo de tu comunicación. Y respuestas no impulsivas. Absolutamente, genial. Gracias. Así que los fundamentos de la comunicación. ¿Cómo te acercas y tratas a los demás en tus conversaciones e interacciones? Fíjate que he dicho interacciones. ¿Qué hace una interacción? Navegar por las interacciones sociales requiere equilibrar la autoexpresión y las necesidades de los demás con las necesidades y la comodidad de los demás. De nuevo, ambos lados. No es unidimensional. Puede el comportamiento de las personas ser agotador si tienen necesidad de atención, drama, incapacidad para escuchar. Alguien quiere hablar con alguien así. Podríamos ser la persona fastidiosa para los demás sin darnos cuenta. Santiago 1 a 19 de la mañana. Por tanto, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse. Amén. Conversaciones dominantes. Es importante que todos nos demos cuenta de que estamos errando, pecando y siendo malvados, y que no podemos vernos a nosotros mismos bien. Para él, pensar que sabe algo significa que no sabe nada como debería. Es fácil pensar, sé que sé que sé, y así es como tiene que ser, y ser tan decidido, y estás en el camino equivocado. Ni siquiera te das cuenta de que estás en el camino equivocado. Y creo que es un buen punto lo que acabas de decir. Si esa persona piensa que tiene razón, 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 incluso si la otra persona está equivocada, esta persona que piensa que tiene razón, 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 está equivocada, equivocada, equivocada. Y me habéis oído decir esto mil veces, comunicarme para entender, no para ganar. Si no te gusta la dirección en la que va la conversación y no vas a ser útil, lo mejor es dar un paseo de 20 minutos por tu cuenta. ¿Cómo te quedas si la otra persona habla el 70 o 80% del tiempo en las conversaciones y deja poco espacio para que tú o los demás se expresen? Eso no es una conversación. Te deja a ti o a los demás sintiéndote no escuchado, sin importancia, incómodo. Puede ser un comunicador eficaz si no ejercitas tu capacidad de escuchar, comprender y responder adecuadamente a los demás. Vamos a tener una presentación interactiva ahora. ¿Por qué? Porque vamos y venimos. Todos tienen espacio para hablar. Y nos escuchamos unos a otros. Proverbios 15.1 La respuesta blanda quita la ira, pero las palabras graves despiertan la ira. Proverbios 15.4 Las palabras amables dan vida, pero las palabras crueles aplastan. Insultar a las personas en las conversaciones o cuando estás enojado. Te saca del camino de la solución de la comprensión y luego llegar a una solución que tenga sentido. Solo significa sabes, estás enojado aléjate si no puedes parar, ya sabes. Solo aléjate, pero no digas nada eso te va a tergiversar ante esa persona y ante Dios nos olvidamos de Efesios 4.32 Y sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, así como Dios, por amor de Cristo, os ha perdonado. Esa es una buena imagen para el día de la madre, sí. Tengo una pregunta. Estamos hablando de comunicación. Entonces, ¿cómo te mueves en un escenario en el que tienes diferentes estilos de comunicación? Por ejemplo, algunas personas se comunican en acción, otras se comunican en palabras. Entonces, ¿cómo se unen? ¿Cómo encontrar un compromiso? Tienes que hablar, y tal vez hablar cuando no hay nada en juego. No trates de resolver ese problema de estilo de comunicación cuando hay un problema y dices que no lo estás viendo porque haces esto y mi estilo de comunicación es de esta manera. Háblalo cuando todo el mundo esté contento, relajado y no haya nada en juego. Sí, una cosa que sé que es importante dentro del cristianismo en general es que, como cristianos, es importante que entendamos a otras personas y cómo se comunican. Jesús era un comunicador magistral y sabía llegar a todas y cada una de las personas. No se acercó a una persona y le dijo, oh, no sé cómo hablar con esa persona. Pedro, ve a hablar con ellos, o con quien sea, necesito que vayas a hablar con ellos porque no puedo comunicarme con ellos. Y como cristianos, es un trabajo que tenemos que hacer, pero creo que es importante que entendamos los estilos de comunicación que existen, porque no son independientes. Y no solo eso, sino saber cómo comunicarnos con las personas a su manera para que podamos ser más eficaces en la participación del Evangelio. Un gran punto. Estás representando a Jesús cuando te sientas allí o te paras allí. Representas a Jesús cuando abres la boca y hablas. Sí, de acuerdo. ¿Qué hace que una conversación sea buena? Participar en el intercambio de pensamientos e ideas. Y escribí mal, pero resalté el intercambio. Sin asentir con la cabeza. Así que estar comprometido, volver a ser un buen oyente. Creo que la postura también tiene una gran parte de eso, sí. Sí, no duele. No estar envuelto en tus propios pensamientos e historias. Como dijiste, adelantarte a la conversación y estar en tus propios pensamientos sobre cuál va a ser tu respuesta y no ser realmente un buen oyente. Interesado en el contenido de la conversación. Estar interesado, verdaderamente interesado. No sólo esperar tu oportunidad de dar tu versión de los hechos o de ampliar la conversación, sino de escuchar realmente a esa otra persona. Eso es un verdadero autosacrificio. Humildad y abnegación. De acuerdo. Necesidad de reconectar con la curiosidad por los demás. De nuevo, se trata de querer escuchar. Que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Quién es sabio y conocedor entre vosotros? Que ahuyente de una buena conversación sus obras con mansedumbre de sabiduría. Santiago 3.13 ¿Qué hace que una conversación sea mala? Falta de empatía. La falta de empatía significa no ser capaz de comprender o compartir los sentimientos de los demás. La otra persona puede sentir dolor, pero tienes prisa por llegar a la solución que ya has pensado para ella, y necesitas ser A, B, C y D, pero no la estás escuchando. Es posible que la otra persona tenga dolor y que no estés realmente involucrado en su dolor, y que sólo quieras saltar de la A a la Z con la solución. Eso es falta de empatía. Es como tener un punto ciego para las emociones de otra persona, y cuando digo emociones, puede significar muchas cosas, pero muchas veces podría ser dolor, incomodidad, y cómo puedes realmente tener una buena conversación si no estás sintiendo la incomodidad de esa persona. Vamos a profundizar mucho más en eso, pero conduce a la falta de empatía. Vas a pisar muchos dedos de los pies y vas a decir, estoy aquí tratando de darte una solución. ¿Por qué no dejas de hablar y me dejas decirte? Eso es falta de empatía. Estoy enfermo de falta de empatía. Muchas veces en el hospital donde trabajo. He visto que en el hospital, los pacientes están sufriendo. A veces les preguntas cuál es la escala de su dolor entre 1 y 10, y que describan su dolor. A veces dicen 12. Es muy doloroso, pero las enfermeras no podemos pasar todo el día comunicándonos con ellas porque tenemos muchos pacientes esperándonos en nuestro turno. Así que no tenemos. Ahora, tenemos que dar medicamentos a otros pacientes a tiempo y no puedo pasar una hora con un paciente. Así que no es nuestra culpa veo eso mucho en las residencias de ancianos de los hospitales, donde los pacientes piensan que las enfermeras no tienen. Cualquier tipo de empatía. Creo que la mejor manera de mostrar empatía es explicarles brevemente que te importa, pero que tienes un trabajo que hacer, que no quieres que te despidan y que tienes otros a los que acudir. Pero, de nuevo, estás compartiendo con ellos con empatía. Si sales corriendo de la habitación, eso no es empatía. Pero te tomaste un momento para compartir con empatía y consideración, así que creo que eso ayuda mucho. Puedes transmitir empatía solo a través de tu tono, y eso cambia incluso el mensaje que transmites. Es la forma en que lo decimos lo que realmente toca a la otra persona también. Absolutamente. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, el compromiso emocional e intelectual con los sentimientos y pensamientos de los demás. Es importante mejorar la comunicación y fomentar la amabilidad y la comprensión. Es vital. ¿Tuvo empatía Jesús? Sí. Absolutamente. La empatía le haría querer sacrificarse por los demás. Sí. No es algo que una persona egoísta haría. De hecho, yo diría que si eres egoísta probablemente vas a tener problemas con la empatía o tener suficiente empatía. Entonces, algo en lo que pensar. Descartar las preocupaciones de los demás en lugar de comprenderlas hace que la conversación sea mala. Poca capacidad de escucha, falta de escucha activa, pueden producirse malentendidos y la conversación puede parecer unilateral o insatisfactoria. Interrumpir, con frecuencia, a la otra persona puede hacer que se sienta irrespetada, no escuchada y frustrada, lo que dificulta la comunicación efectiva. Dominando la conversación. Cuando una persona monopoliza la conversación, dejando poco espacio para que la otra persona contribuya, puede conducir a un desequilibrio y a una falta de intercambio mutuo. Insensibilidad o falta de empatía. No tener en cuenta los sentimientos, perspectivas o circunstancias de la otra persona puede crear una desconexión y hacer que la conversación se sienta insensible e indiferente. Lenguaje corporal negativo. Alguien mencionó el lenguaje corporal antes. Los brazos cruzados, la falta de contacto visual u otras señales no verbales negativas pueden transmitir desinterés, incomodidad o hostilidades, lo que socava la eficacia de la conversación. Crítica o juicio. Si la conversación está llena de críticas, juicios o negatividad excesivas, puede crear una atmósfera defensiva y obstaculizar un diálogo abierto y constructivo. Deshonestidad o falta de transparencia. Efesios 4.29 de la mañana. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que es buena para edificar, sirva de gracia a los oyentes. Sí, Julie. Solo quería mencionar que hay una cita sobre el método de Jesús solamente. Y luego tiene un orden. Habla de cómo Jesús simpatizaba con la condición de los hombres. Él sanó a esos hombres. Simpatizó. Entonces suplió sus necesidades. Estaba en un orden. Y luego les pidió que lo siguieran. Así fue como fue. Y lo primero es de lo que estás hablando. Ya sabes, tienes que escucharlo. Tienes que escuchar su dolor y todo esto. Luego puedes presentar otras cosas. De acuerdo. Negatividad constante. Quejarse mucho puede agotar a los que te rodean. La comunicación efectiva prospera en un ambiente de positividad, empatía y respeto mutuo. La negatividad, por otro lado, crea barreras y obstaculiza el libre flujo de ideas, entendimiento y diálogo productivo. Al cultivar una mentalidad y un enfoque más positivos de las conversaciones, las personas pueden fomentar un entorno que fomente la comunicación abierta y constructiva. Drena la energía emocional. Participar en conversaciones negativas puede ser emocionalmente agotador y agotador para todas las partes involucradas, dejando poco espacio para interacciones productivas o positivas. Puede dañar las relaciones. La negatividad persistente en las conversaciones puede dañar las relaciones interpersonales y puede generar resentimiento, desconfianza y falta de conexión emocional. La gente gravita más hacia el optimismo. Proverbios 12, 18. Hay quien habla como heridas de espada. Más la lengua de los sabios es salud. Amén, amén. Asesinos de la conversación, insistiendo en ganar discusiones en lugar de entender, haciendo que las interacciones se sientan como un campo de batalla, sin reconocer estar equivocado, siempre necesitando tener razón. Salmos 7, 14 de la noche. Sean agradables a tus ojos, oh Jehová, fortaleza mía y redentor mío las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. No respetar los límites. Indagar demasiado en asuntos personales. Sí, Felipe. En la diapositiva anterior, tenías algo acerca de no participar en conversaciones negativas. Entonces, ¿podrías ampliar un poco lo que es una conversación negativa? A veces, podría estar en una conversación en la que una persona piensa que lo que estás hablando es negativo, pero la otra persona no. Entonces, ¿cómo resuelves eso si alguien está hablando de algo de lo que ni siquiera quieres hablar o que no te interesa? Gran pregunta, y gracias por pedir una aclaración. Esa diapositiva va con esta. ¿Por qué una conversación negativa con una persona, que insinuaste podría no ser una conversación negativa para otra persona, pero tienes que respetar los límites de los demás? Entonces, si te dicen, no quiero hablar de eso, no quiero ir allí, no quiero revivir eso en este momento, entonces digo que tienes que respetar eso. Y eso va de la mano con el respeto de los límites. Algo que realmente tuve que aprender, y tardé mucho en entenderlo, es que a veces alguien te expresará algo, que es su pensamiento, su preocupación, su problema, su problema. Y para ti no es una gran preocupación, no es un gran problema o. Un problema, y tienes seis soluciones diferentes para solucionarlo. Pero la otra persona no quiere tu solución, quiere que escuches. ¿Quieren ser escuchados? Absolutamente, 100%. Sí, y eso fue muy difícil para mí, ya sabes, porque por lo general, cuando alguien me habla de un problema, es porque necesita mi ayuda para solucionarlo. Bueno, creo que hay mucha gente que es gente de soluciones. Y tienen muchas soluciones para ti. Sí, pero en realidad, se remonta. Todo el mundo ha oído hablar de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. De acuerdo, pero también hay una regla de platino. La regla del platino, alguien conoce la regla del platino. La regla del platino es dar a los demás como ellos desean que se les dé. Entonces, en este caso, esta persona no quiere una solución. Solo quieren ser escuchados. Una vez más, indagar demasiado en los asuntos interpersonales, no dar a las personas espacio o tiempo personal, ignorar las solicitudes para cambiar de tema, interrumpir o hablar por encima de alguien, negarse a desconectarse. ¿Cuál es la regla del platino? Y nada bueno va a salir de ella. Da la impresión de no tener en cuenta sus sentimientos, de no preocuparse por ellos, de no ser reflexivo. Respetar los límites personales de cada parte es crucial para garantizar que las conversaciones sigan siendo seguras, respetuosas y productivas. Violar estos límites puede dañar la confianza, hacer que la otra persona se sienta extremadamente incómoda e incluso convertirse en acoso o situaciones abusivas. Proverbios 1 a 17 de la tarde. El mensajero malvado cae en el mal, pero el embajador fiel es salud. Da consejos no solicitados. Critica en lugar de permitir la elección personal. Pregúnteles primero si están abiertos a recibir consejos. Puede parecer condescendiente o condescendiente, especialmente si el consejo se brinda sin comprender completamente el contexto o los matices de la situación que se está discutiendo. Puede hacer que la persona se sienta no escuchada o invalidada, como si su perspectiva o sentimiento sobre el asunto estuvieran siendo descartados o ignorados en favor de la opinión de la persona que da el consejo. Puede interrumpir el flujo natural de la conversación y desviar el enfoque de un diálogo abierto o un intercambio de ideas hacia una conferencia o monólogo unilateral. Ya sabes, pensabas que ibas a entrar en una conversación y terminas en una conferencia. No es el lugar en el que quieres estar. Puede implicar que el aconsejador asume una posición de superioridad o autoridad sobre la otra persona, lo que puede ser percibido como arrogante o irrespetuoso. El consejo no solicitado puede ser visto como una imposición o sobrepaso de los límites, especialmente si se trata de asuntos personales o delicados sobre los que la persona no ha pedido explícitamente orientación. Para evitar estos problemas, generalmente es mejor abordar las conversaciones con una mentalidad abierta y curiosa, tratando de comprender la perspectiva de la otra persona antes de ofrecer cualquier consejo. Si se solicita o se recibe asesoramiento, debe ofrecerse con respeto y con el reconocimiento de que la decisión final recae en la persona que busca orientación. Bien. Esta última parte es muy difícil de hacer, pero muy importante. Absolutamente. Y eso es parte del respeto. Entonces, ahora que se han apoderado de la conversación, ahora te han dado consejos, ahora van a tratar de mantenerte como rehén de ese consejo, alguna vez vas a querer volver a hablar con esa persona. Los consejos no solicitados, aunque a menudo son bien intencionados, pueden socavar el espíritu de una conversación sana y respetuosa y deben evitarse a menos que se invite explícitamente o en situaciones en las que el consejo sea claramente necesario y beneficioso. Proverbios 6.13 de la tarde. El que responde a un asunto antes que lo oyere, le es locura y vergüenza. Proverbios 7.13 de la tarde. Sin embargo, si los individuos son rígidos en su pensamiento y no están dispuestos a adaptarse o explorar diferentes perspectivas, el potencial creativo de la conversación es limitado y, en el peor de los casos, disminuido. Inhibe la resolución de problemas. Muchas conversaciones implican abordar problemas o resolver problemas. Si una de las partes es rígida y no está dispuesta a considerar enfoques o compromisos alternativos, puede impedir la capacidad de encontrar soluciones prácticas y mutuamente satisfactorias. Sí, Julie. Me gusta mucho lo que dices aquí. Habla de un nivel de vulnerabilidad que te permite estar dispuesto a ser flexible y cambiar. Y mucha gente tiene miedo, y eso es lo que les impide estar en esa vulnerabilidad. Ya sabes, ¿qué es esto o qué es aquello? Pero tenemos que recordar que como cristianos, quiero decir, ya sabes, existe este pensamiento acerca de lo desconocido. No lo sé, no lo sé, así que no queremos ser vulnerables. Lo que hay que recordar es que Dios vive en lo desconocido. Él está allá. Está en lo desconocido. Estamos aquí en nuestro pequeño círculo de comodidad y bla, bla, bla. Y Él está allá diciendo, tienes que venir aquí conmigo y con lo desconocido. Y ahí es donde vivo. Así que tenemos que estar dispuestos a alejarnos de la comodidad del círculo y Abraham de Canaán y Noé al Arca e ir más allá de donde está Dios. Y eso requiere vulnerabilidad y debemos ser flexibles y estar dispuestos a cambiar. Dirías que una persona que es insegura o insegura va a estar más abierta a escucharte con la mente abierta y a esperar tu respuesta. Creo que depende de cómo desarrolles esa línea de comunicación. Pero generalidades, en general. Bueno, en general, sí, pero ahí es donde la buena comunicación rompe esas barreras. Creo que puedes tener a alguien que es muy inseguro. Pero si trabajas en la línea y entiendes que hay una comunicación mutua que va y viene, y que no estás tratando de ganar una guerra, definitivamente podrías. Podrías aliviar y construir la confianza en ti mismo de alguien de esa manera. Tanto como puedas. Y en ese punto, el resto depende de ellos. Por supuesto. Pero siempre ayuda cuando la otra parte lo entiende. ¿Alguien más? Hola. Uno de los puntos que quería hacer de ese tipo, porque mientras leía y escuchaba todo lo que decías, pensaba, especialmente cuando señalas los aspectos negativos de la comunicación, lo que afecta a la comunicación de una manera negativa, estaba pensando, bueno, ¿qué tipo de persona? ¿Verdad? Y en las relaciones, ya sea en tu vida familiar o en tu ámbito laboral, tienes que reconocer si eres parte de un equipo. Ser comprensivo con la certeza de que eres parte de un equipo marca la diferencia en el mundo. Y creo que, porque en mi mente, me pregunto, ¿qué tipo de persona hace esto? Es una persona que no se da cuenta de que son un equipo. Esto es un equipo. Bueno, pero hay una advertencia para eso. Esa persona tiene que ser un jugador de equipo. Hay gente que no trabaja en equipo. De eso es de lo que estoy hablando. Cuando estás en un matrimonio, es un equipo. Tú eres uno. Es un equipo. Somos nosotros contra el mundo, básicamente. Pero cuando estás haciendo todo, como si estuvieras solo y fuera una competencia, entonces eso cambia toda la dinámica. ¿Entiendes? Así que primero tenemos que reconocer dónde estamos. ¿Somos jugadores de equipo? ¿Estamos en un equipo? Y entonces cambia toda la perspectiva. Absolutamente. Crea una atmósfera negativa. La rigidez puede contribuir a crear un ambiente de conversación tenso, desagradable o incluso hostil. Esto puede hacer que ambas partes se sientan a la defensiva, frustradas o desconectadas. Lo que socava el potencial de un diálogo productivo. La comunicación efectiva requiere un grado de flexibilidad, apertura mental y voluntad de adaptar el enfoque en función del contexto y las necesidades de la conversación. Si bien es importante tener fuertes convicciones o creencias, mantener una apertura a nuevas conversaciones y perspectivas puede conducir a conversaciones más enriquecedoras, productivas y significativas. Ya sabes, en los negocios, tengo un dicho que cuesta millones de dólares y ese dicho es, siempre lo hemos hecho de esa manera. Eso hundirá a las empresas. Detiene el crecimiento y las mejores ideas y las mejores formas de hacerlo. Entonces, alguien que no es flexible, dirá que siempre lo hemos hecho de esta manera o que esto funciona para mí. Pero ahora ni siquiera puedes tener una conversación de mente abierta. Puede ser solo una pequeña cosa. Es posible que no quieras cambiarlo todo, pero solo una pequeña cosa que... Podría hacerlo más productivo y mejor, para que un tonto no se deleite en entender, sino que su corazón pueda descubrir por sí mismo lo que hace buenas conversaciones. Por lo general, las personas esperan tener conversaciones con personas que posean ciertas cualidades positivas y habilidades de comunicación. Algunas características de las personas con las que a otros les gusta conversar incluyen buenos oyentes. Aquellos que escuchan activamente sin interrumpir o dominar la conversación hacen que los demás se sientan escuchados y valorados. Los buenos oyentes hacen preguntas reflexivas y muestran un interés genuino en comprender la perspectiva de la otra persona. Positivo y edificante Las personas que tienen una actitud positiva utilizan un lenguaje edificante y aportan una sensación de optimismo. Las conversaciones alentadoras tienden a ser agradables para interactuar. Su positividad puede levantar el ánimo de los demás y hacer que las conversaciones se sientan energizantes. Respetuoso y empático Aquellos que se comunican con respeto, empatía, inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad de gestionar tanto tus propias emociones como de comprender las emociones de las personas que te rodean. Crea un ambiente de conversación seguro y cómodo. Validan los sentimientos de los demás, muestran compasión y evitan juzgar, lo que facilita que las personas se abran. Conocimiento y perspicacia Las personas con conocimientos diversos, perspectivas únicas y la capacidad de ofrecer observaciones perspicaces o ideas que invitan a la reflexión pueden hacer que las conversaciones sean intelectualmente estimulantes y gratificantes. Auténtico y genuino Las personas que se comunican con autenticidad, honestidad y un deseo genuino de conectarse tienden a ser apreciadas en las conversaciones. Su sinceridad y falta de pretensiones crean una sensación de confianza y transparencia. Si bien los estilos y preferencias de comunicación varían, aquellos que equilibran estas cualidades positivas con una escucha efectiva, respeto y un interés genuino en los demás a menudo se encuentran buscados como compañeros de conversación atractivos. 1 Pedro 1 a 15 de la mañana menos 16 más el que os llamó es santo, sed así vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios dice. Sí. Ese es realmente un buen punto porque estás aportando valor a esa conversación. Y no solo estás asumiendo. Ahora estás haciendo una pregunta más profunda. Y estás tratando de responderla y comprometerte con eso. Eso es cuidar. Eso es empatía. De acuerdo, la voz de Dios es distinta. Está todo el mundo de acuerdo en que la voz de Dios es distinta. ¿Y qué hay de la voz de Satanás? Su voz es distinta. Créeme, lo es. Te apura, te empuja, te asusta, te confunde, te desanima, te preocupa, te obsesiona, te condena. La voz de Dios te aquieta. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia? Quédate quieto. Te guía, te tranquiliza, te ilumina, te anima, te consuela, te calma y te convence. ¿De quién es la voz que escucharás? Una vez más, ¿cuál es la voz más fuerte en tu oído? Es importante que cuando te enfrentes a la voz de Satanás, cuando te enfrentes a eso, incluso en alguien a quien amas y te importa, en la iglesia, en la comida compartida en la mesa, o donde sea que estés, porque puede suceder que tu respuesta no sea ofensiva o ofendida, sabes que... Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los escandalizará. Y tenemos discernimiento para ver y entender, pero es fácil ser tomado por sorpresa y emitir ese juicio y dejar que se transmita a través de tu respuesta y a través de tu cara que estás ofendido por lo que acaba de suceder, y sabes a lo que me refiero. Y al hacer eso, te pones al otro lado. David, aquí está tu confirmación. Gálatas 5.22 de la mañana menos 23 más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra ellos no hay ley. Comunicar mejor. A veces hay tormentas en nuestras vidas, y en ese momento son terribles. También hay oportunidades para hacerlo mejor. Todos fracasamos, fallo. Dios nos dice que debemos perdonar para ser perdonados, que debemos arrepentirnos. Elijo arrepentirme, perdonar y hacerlo mejor. Confía en las promesas de Dios. Efesios 1 en 7. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras ofensas conforme a las riquezas y a su gracia. Por la gracia de Dios, a ti y a mí se nos promete el perdón cada vez que nos arrepentimos. Bien, terminando, terminando. Reconocer nuestros comportamientos es el primer paso. Nuestras personalidades pueden evolucionar con conciencia y esfuerzo. Observa las interacciones, haz cambios a lo largo del tiempo, conviértete en alguien con quien la gente espera tener conversaciones. Que tu discurso sea siempre con gracia, sazonado con sal, para que sepas cómo debes responder a cada hombre. Sigue la palabra de Dios, entiende, arrepiéntete, perdona, sé liberado y sé bendecido. Alabado sea Dios el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.